...del sector de industria y medio ambiente. Esta charla llega a ustedes a través de Econexia, ecosistema digital de conexiones y negocios. Econexia es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país por medio de una plataforma virtual donde empresarios y emprendedores puedan asistir a las ruedas de negocio, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones claves para concretar negocios. Econexia, conformado por los ecosistemas de agroindustria y alimentos, estilo de vida y consumo, industrias creativas y economía naranja, moda y confección, industria y medio ambiente, es un proyecto de Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Gobierno de Colombia, Colombia Productiva, Cómpralo Nuestro, Impulsa, ProColombia, FONTUR, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación de Boyacá. Hoy, en el marco del ecosistema de industria y medio ambiente, presentamos el webinar Lo que sus clientes necesitan. La antropología se lo revela. Esta charla se desarrolla con el apoyo de Impulsa Colombia. Antes de iniciar, les recuerdo a nuestros asistentes que podrán hacernos llegar sus preguntas de dos maneras. Antes de iniciar, les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas de dos formas. Primero, quienes nos acompañan en la sala del evento podrán hacerlo mediante el chat. Solo recuerden que antes de enviar su mensaje, deben seleccionar la opción de todos los panelistas o All Panelists. Quienes se conecten a la charla a través de nuestro Facebook Live podrán dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios para que los invitados puedan resolver sus inquietudes. La idea es que este espacio sea lo más dinámico posible, así que no duden en compartirnos sus experiencias o dudas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Marta Botero Ángel. Marta es administradora de empresas y antropóloga y cuenta con un Executive MBA, además de ser especialista en mercadeo y fundadora y directora de Tulpa Consultores. Marta tiene experiencia en diseño y ejecución y puesta en marcha de investigaciones socioculturales con enfoque etnográfico aplicado a organizaciones. Con experiencia en proyectos de antropología digital, Marta es también capacitadora en habilidades para la vida y además cuenta con experiencia como gerente de marca en empresas multilatinas de consumo masivo. Marta, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en este webinar. Hola Lorena, muchas gracias a ti, buenos días y muchas gracias a todos y a todas las que se conectaron, están conectados en este momento. Bueno, pues como les decía Lorena, vamos a hablar hoy, y como estaba la invitación, vamos a hablar hoy de un tema de antropología, vamos a hablar sobre antropología y cómo la antropología nos puede ayudar en nuestras empresas y en nuestras organizaciones, cómo son esas herramientas que vamos a tener, que podemos usar. Lorena o Margarita, ¿me pueden ayudar para compartir la pantalla, por favor? Bueno, mientras solucionamos los problemas aquí técnicos, ya los vamos a solucionar, perfecto. Quiero saber si están viendo la pantalla en este momento. Ya estamos viendo. Ya están viendo, listo, vale, que aquí fui yo la que tuve ahora un problema técnico. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, el tema que vamos a hablar hoy es lo que sus clientes necesitan, la antropología se los revela. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es antropología, qué es cultura, qué es etnografía, son unos conceptos claves en la antropología y en el desarrollo, en el diseño de estas etnografías, que más adelante vamos a ver cómo las usamos. Vamos a ver también qué es etnomarketing y pues al final las preguntas, comentarios que ustedes tengan. Entonces vamos a empezar, ¿qué es la antropología? Porque a veces no tenemos muy claro qué es eso, incluso les confieso que cuando yo entré a estudiar antropología no sabía muy bien, no sabía muy bien qué era la antropología y tenía como muchas dudas y muchas creencias que finalmente no eran lo que yo pensaba. Pero así como una definición de diccionario, la antropología es una disciplina que estudia los seres humanos de manera holística. Y cuando hablamos de manera holística es que estudia aspectos físicos, pero también aspectos sociales y culturales. Aspectos físicos, el tamaño de los huesos, la distancia que hay entre un hombro y otro, el tamaño del hueso, a lo que se le denominan medidas antropométricas, por ejemplo. Pero nosotros hoy no vamos a hablar nada de eso, nosotros nos vamos a dedicar hoy a la antropología sociocultural, que es la que estudia comunidades vivas, comunidades actuales, las que existen hoy en el mundo, y cómo se relacionan con estos aspectos sociales y culturales, cómo son esos sistemas de creencias, de valores, costumbres, mitos y ritos. De comunidades sociales vivas, la arqueología, que es otra línea y otra rama de la antropología, estudia lo mismo, pero en sociedades desaparecidas, que es cuando oímos de excavaciones arqueológicas, y bueno, los huesitos, normalmente estamos viendo huesitos o vasijas, pero eso es otro tema, y hoy no vamos a tocarlo. Entonces, listo, la antropología, quiero que nos quede muy claro con estos conceptos, porque a medida que vamos desarrollando la charla, pues los vamos a necesitar. Entonces, la antropología sociocultural, que es de la que vamos a hablar hoy, estudia los aspectos socioculturales, las relaciones socioculturales, los sistemas de creencias, valores y costumbres. La cultura es un concepto clave cuando hablamos de antropología, ¿y qué es cultura? Se preguntarán ustedes, y nos hemos preguntado, creo que todos, y en la antropología tampoco nos ponemos de acuerdo con una definición única de cultura, porque es un concepto muy amplio. A mí me gusta, la mía, la mía personal, a mí me gusta decir que la cultura es un manual de instrucciones, es lo que nos dice cómo debemos comportarnos en un determinado entorno. Lo aprendemos desde chiquitos, lo aprendemos en la familia, en el colegio, en la comunidad, con los amigos, y se transmite de generación en generación. Por ejemplo, en América Latina y en Colombia, está bien visto que nosotros nos saludemos, bueno, antes del COVID, que nos saludemos de beso en la mejilla, a los clientes incluso, o con los jefes. Pero en Japón, en Japón el manual de instrucciones, les dice a los japoneses, que saludarse de beso con el jefe, o con un cliente, no está bien visto. Entonces, tenemos manuales de instrucciones, o sistemas de culturas diferentes, dependiendo del lugar del mundo donde vivamos, dependiendo del lugar del mundo donde estemos. Pero también la cultura son creaciones humanas, porque nosotros creamos ese manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones no vino con nosotros, no tenemos un chip. Los japoneses no nacen con un chip que les dice que no deben saludar con besos, sino con una inclinación de reverencia hacia la otra persona. Eso lo creamos nosotros. Como también creamos los cubiertos, que nosotros en Occidente tenemos un tipo de cubiertos, y en Oriente pues los palitos chinos. Pero también creamos la rueda, creamos el celular. Los celulares hacen parte de esas innovaciones tecnológicas que hacen parte de nuestra cultura. Los cohetes que van a la luna, la vacuna del COVID. Todas estas creaciones humanas, lo que no venga con nosotros de fábrica, lo que no venga con nosotros de nacimiento, hace parte de la cultura, de nuestro andamiaje cultural, que también es diferente de cultura en cultura, de país en país, de civilización en civilización. Entonces la cultura, si en una definición como sencilla, fácil, de diccionario, es un manual de instrucciones, son aprendizajes o son comportamientos que se aprenden y se transmiten. La cultura, por lo tanto, también condiciona nuestro pensamiento, nuestra forma de comprender y explicar el mundo. Y pues tal vez cuando uno viaja, se da cuenta que las personas somos diferentes y nos comportamos distinto, incluso en América Latina. Si vamos a Perú, pues las personas en Perú asisten tan cerquita de nosotros o en Ecuador o dentro del mismo país. Hablamos el mismo idioma, somos colombianos, vivimos en este país, pero nos comportamos diferente. Yo en este momento estoy en Cali, yo soy caleña y tenemos unos comportamientos, unas estructuras culturales diferentes, por ejemplo, a las personas que viven en la costa. Y cuando vemos las personas de la costa caribe, pues son diferentes en muchos aspectos, diferentes culturalmente hablando, son diferentes a la costa pacífica. Entonces, la cultura condiciona nuestra forma de estar y comprender el mundo. Por lo tanto, condiciona el uso, apropiación y consumo de productos. La imagen que ustedes están viendo, creo que no es extraña para nadie y sucedió al principio de la cuarentena, después de la pandemia, cuando veíamos en los noticieros, en los periódicos, que la gente salía como loca a comprar papel higiénico. Hay muchas explicaciones desde la sociología y desde la antropología, desde la psicología también. Los antropólogos, o algunos antropólogos, han explicado este comportamiento como una creencia cultural. Nosotros creemos, nuestro sistema de creencias inconsciente es que el papel higiénico es un producto que limpia lo que está sucio. Y se nos venía una vaina grandísima, una sociedad inmensa, este virus que mata personas, que ha matado millones de personas en el mundo y pues queríamos limpiarlo de alguna manera, queríamos salir de él de alguna manera. Es como una explicación desde la antropología a este comportamiento, a este consumo de papel higiénico. Pero también vieron, los antropólogos vieron que en China la gente no salía a comprar papel higiénico como salimos en Occidente, sino que compraban tela blanca. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias culturales les dice a ellos que la tela blanca sirve para limpiar lo que está sucio. Entonces, volvamos. La cultura es todo ese sistema de creencias que tenemos, que se transmite y que se aprende. ¿Ok? La vacuna, por ejemplo, con la vacuna del COVID podemos ver muy bien o podemos entender muy bien el sistema de creencias. Hemos visto que algunas personas creen que la vacuna es la solución para la pandemia, para evitar la enfermedad y se van a vacunar. Por otro lado, también hemos visto muchas otras personas que su sistema de creencias les dice que no, que la vacuna no es la solución y que por el contrario va a ser peor el remedio que la enfermedad y no se van a vacunar. son sistemas de creencias y nosotros, desde la antropología que estudiamos estos sistemas de creencias y la cultura, no entramos a hacer juicios de valor. O sea, nosotros nunca decimos está bien o está mal, simplemente explicamos y entendemos y comprendemos por qué la gente, las personas, piensan de una manera u otra y se comportan de una manera u otra. La cultura, la cultura también condiciona la formación o el aparecimiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, nosotros decimos, incluso, pues yo también lo he dicho en muchos, es que yo sufro de colesterol alto porque en mi familia mi papá, mis abuelos, mis tíos y mis primos sufren de colesterol. Entonces, yo heredé genéticamente la enfermedad. Pero ya la medicina y la ciencia nos ha mostrado que sí, que hay algunas personas que heredan algunas enfermedades de manera genética, pero la gran mayoría heredamos culturalmente las enfermedades. Ustedes se podrán preguntar, ¿cómo heredamos culturalmente las enfermedades? Porque si tenemos unos hábitos de alimentación, por ejemplo, en mi familia se acostumbra, digamos, desayunar con grasas, con fritanga, con chicharrón, con chorizo, pues obviamente vamos a ser propensos a desarrollar esas enfermedades asociadas al consumo, al alto consumo de grasas. O por el contrario, si yo vivo en una sociedad o en una comunidad o en una familia, pues que no consume nada de grasas, pues también puedo desarrollar algunas enfermedades. Igual sucede con el azúcar. Si consumimos muchísimo azúcar porque en la familia nos encantan los postres o porque vivimos en una cultura donde se consumen muchísimos productos elaborados con azúcar, pues podemos tener la tendencia a desarrollar enfermedades asociadas con el alto consumo de azúcar. Entonces, son enfermedades heredadas culturalmente, culturalmente a través de nuestros hábitos de alimentación y los hábitos de alimentación no son otra cosa que hábitos de consumo. ¿Consumimos productos altos en grasa o consumimos productos altos en azúcar? Entonces, la cultura nos atraviesa todo, nos atraviesa cómo pensamos, qué consumimos, cómo lo consumimos, a qué hora lo consumimos y por eso cuando hablamos de investigaciones de cliente, de cliente externo en este caso, pues de consumidor y de usuario es tan importante tener en cuenta qué es la cultura y cómo la cultura impacta y condiciona todos estos hábitos. Pero bueno, ya he hablado mucho, ya he hablado bastante, no quiero que se me duerman y vamos a hacer un juego. Van a dar un momentico, yo me salgo por acá y vamos a jugar. Les voy a dar un link, les voy a compartir un link en el chat. Está por acá. aquí, les voy a poner este, por favor, entran a este link y vamos a, vamos a contestar, porfa, esta pregunta que tenemos acá. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? El carnaval de Barranquilla, escultura, comportamientos que se aprenden y se transmiten, comer natilla y boñuelo en Navidad, la vacuna del COVID o todas las anteriores. ¿Pudieron entrar? ¿Han tenido algún problema para entrar al link? Vamos aquí. Vamos a mirar aquí los resultados. Listo. Vamos a ver si alguien más. Sí, todas las anteriores, porque son comportamientos que se aprenden y se transmiten muy bien, pero también el carnaval, son todas estas construcciones humanas, como les decía, lo que construimos, todo lo que nosotros denominamos cultura inmaterial, también está la cultura material, como les mostraba, volvamos a la presentación, la cultura material, que es, por ejemplo, los desarrollos o las innovaciones tecnológicas, como el celular, el internet, pero también está la cultura inmaterial, la cultura inmaterial que son el carnaval de blancos y negros, el carnaval de barranquilla, los bailes, el lenguaje, los idiomas, son construcciones culturales. Entonces, comer natilla y boñuelos en Navidad, porque hace parte de nuestra cultura colombiana, pero tal vez si vamos a Japón, pues vamos al ejemplo de Japón, pues las personas no comen natilla y boñuelos en Navidad, de hecho, la Navidad, pues no son, la gran mayoría no son católicos, entonces no celebran la Navidad. Entonces, la cultura es todo esto, es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo, una forma como fácil de entender que es cultura, es lo que no venga con nosotros de fábrica, lo que no venga en el chip de nacimiento, todo lo que está a nuestro alrededor, sea material, tangible o intangible, hace parte de la cultura. ¿Listo? Quedamos entonces cultura y nos vamos con la etnografía. ¿Qué es la etnografía? Es el estudio de los pueblos o el estudio de las culturas. Entonces ya vimos, la antropología es la disciplina, la antropología sociocultural de la que estamos hablando hoy, es la disciplina que estudia los comportamientos y estas relaciones socioculturales, cómo los seres humanos nos relacionamos, nos compartimos, cómo nos relacionamos, interactuamos y compartimos con los demás. Pero ¿cómo la antropología sabe todo eso? O sea, ¿cómo la antropología puede saber cuáles son esos sistemas de culte, de valores, creencias, mitos, ritos y leyendas? Pues a través de la etnografía. Y esta persona que vemos aquí, este señor que se llamaba Malinowski, fue el padre de la etnografía. Malinowski hace 100 años, estuvo en el Pacífico Sur, en Papúa, Nueva Guinea, en las Islas Estrobia, y él convivió durante dos años con las personas que vivían en esos lugares. Aprendió el idioma, él era inglés, aprendió el idioma, aprendió sus costumbres, sus tradiciones, su sistema de parentesco, su sistema económico, aprendió todo su sistema, su andamiaje cultural. Y allí, él definió que eso que había hecho durante ese tiempo se llamaba etnografía. ¿Y en qué consta la etnografía? ¿De qué consta? En observar. Lo más importante de una etnografía es observar, estar allá con la gente. Las entrevistas, también hablar con la gente es importante, nos sirve como para verificar, contrastar que lo que vimos de verdad signifique para las personas lo que nosotros vimos. Pero validar la información es a través de la observación. Por eso, cuando hablamos de etnografía, estamos hablando de observación. ¿Participante o no participante? Participante es cuando el etnógrafo, el antropólogo, hace parte de la comunidad, trabaja con ellos, se involucra directamente con lo que está observando y no participante. Es cuando simplemente pues está ahí, observa, pero no no está siendo parte activa. Es una excelente manera de conocer y entender a las personas. En este caso, pues estamos hablando de consumidores, clientes, usuarios, pero es la una de las principales formas. ¿Por qué? Porque a veces las personas en una encuesta o en una entrevista o en una sesión de grupo, pues pueden decir cualquier cosa, pueden contestarnos cualquier cosa, pero ya cuando estamos ahí con ellos, ya cuando estamos interactuando, pues va a ser como más acercada a la realidad. No con esto estoy diciendo que sea 100% lo que es, pero sí es muy cercano a lo que las personas creen, sienten y piensan. ¿Por qué? Porque sabemos, esto es Margaret Smith, fue una antropóloga estadounidense, ella tenía esta frase que dice una cosa es lo que la gente dice, otra lo que hace y otra totalmente diferente lo que dice que hace. Y yo creo que a todos nos ha pasado, cuando nos preguntan algo, muchas veces no contestamos lo que es, y no porque seamos mentirosos o porque seamos maldadosos y no queramos contestar, sino que algunas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos cuando estamos hablando de consumidor o de usuario. Entonces, es importante estar ahí y esa es la validez de la antropología, la validez del etnógrafo. Yo puedo decir que esto es así porque lo viví, porque estuve ahí y lo conocí. Entonces, retomemos, porque vamos con otro jueguito. La etnografía es el estudio de los pueblos y de las culturas, el estudio de las culturas. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? A través de observación y de entrevistas, de una inmersión en esa comunidad, de una inmersión con el grupo humano, con el grupo de personas que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque las personas tenemos la tendencia innata involuntaria, inconsciente de decir una cosa totalmente diferente en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, diferente a lo que de verdad pensamos, creemos y hacemos. ¿Vale? Entonces, nos vamos. Tienen el link, no lo vayan a cerrar, se me olvidó decirles que no lo vayan a cerrar porque vamos a tener varias preguntas. Entonces, nos vamos con este, ahí le dan actualizar y nos vamos. ¿Qué es la etnografía? ¿Viajar a Papúa, Nueva Guinea, aprender nuevos idiomas, el estudio de las culturas o comprar mucho papel higiénico? Vale, bien, el estudio de las culturas, súper, están poniendo, están poniendo cuidado, me parece muy bien. Es importante porque en estos conceptos que a veces son un poquito extraños para los que no estamos en el mundo de la antropología, pero es importante tener claro qué es la antropología, qué es cultura y qué es etnografía. Pues al menos tener como las nociones. Pero bueno, ustedes deben estar pensando, listo, perfecto, maravilloso, ya sé que es cultura, ya sé que es antropología, ya sé que es etnografía. En la próxima reunión por Zoom con los amigos, suelto esas tres perlas para chicanear. Y ahí, mejor dicho, los descresto porque mucha gente no sabe qué es, entonces ahí ya tengo. Pero yo necesito que me digan yo cómo voy a utilizar eso en mi empresa, en mi organización. Este año ha sido muy duro y yo necesito herramientas de todo tipo que me ayuden el año entrante pues a intentar recuperar este año 2020 o a buscar nuevos productos, desarrollar nuevos productos, nuevos mercados, estudiar a mi consumidor. Así se aplica la antropología. La antropología aplicada en las organizaciones tiene como dos áreas, se puede aplicar en muchos lugares de la empresa, pero tiene como dos áreas más importantes que son etnomarketing y cultura organizacional. Cuando hablamos de etnomarketing son investigaciones como veíamos de puntos de venta, de retail, consumidor, design thinking, bueno, todo lo que tiene que ver con cliente externo. Y cuando hablamos de cultura organizacional hablamos de investigaciones etnográficas aplicadas a cliente interno. Hoy solo vamos a hablar de cliente externo. Tal vez en otra charla podamos ahondar un poquito en la cultura organizacional y cómo la antropología y la etnografía se aplica que también es un área muy interesante. Entonces, se puede usar en muchas otras en responsabilidad social empresarial también, en estudiar las comunidades que impactan nuestra organización, pero hoy vamos a hablar de etnomarketing que es lo que pues nos va a interesar en este momento. Entonces, listo. ¿Qué es el etnomarketing? Ya sabemos qué es la etnografía, ahora qué es el etnomarketing. Son las contribuciones de la antropología, las contribuciones de la etnografía al estudio del consumo. ¿Qué sabemos? La etnografía es el estudio de las culturas, la antropología y la disciplina que estudia al ser humano y sus relaciones socioculturales. Entonces, el etnomarketing son todas esas herramientas que nos da la etnografía y la antropología para estudiar a nuestro consumidor, a nuestro cliente, a nuestro usuario. es muy útil para profundizar sobre la realidad de consumidores, para conocerlos, para saber cómo son sus sistemas de creencias, valores, mitos, leyendas, para identificar esas necesidades insatisfechas y es muy, muy importante para entender esa contradicción innata que tenemos los seres humanos entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos que hacemos. eso es como de las partes para mí de lo más importante de la etnografía es eso, que nos va a poder revelar en realidad, sacar de abajo, vemos la punta del iceberg, pero sacar de abajo de las profundidades de la cultura qué es realmente lo que la gente piensa, siente y quiere. Listo, ahora vámonos con casos de la vida real porque ya de pronto ustedes están allá pensando mucha teoría y poca práctica. Y aquí a mí me gusta es clarito para qué me va a servir eso. Este ejemplo me encanta. Ella es Trisha Wang, es antropóloga china-estadounidense. En el 2009 Nokia contrató a Trisha para hacer una etnografía en China. Ya había salido el iPhone y Nokia quería saber cómo era el consumo de teléfonos celulares en China. Trisha se fue seis meses a China, entrevistó observó, investigó 100 clientes, 100 personas, 100 usuarios de teléfonos celulares y a los seis meses regresó a Finlandia a la reunión con el CEO y el equipo directivo de Nokia y les digo, es el momento de lanzar un teléfono inteligente, el momento de lanzar un smartphone. pero la gente en Nokia tenía muchísima información de Big Data, tenía información de millones de clientes, tenía datos, muchísimos, muchísimos datos que no les mostraban eso, que les decía que no, que los teléfonos inteligentes no era una tendencia, ella les dijo que era una tendencia, la etnografía nos ayuda a identificar tendencias, ellos le dijeron que no, que era una moda, que eso no iba a durar y que rapidito, rapidito el iPhone iba a desaparecer, ¿por qué? porque la gente no quería tener celulares que la batería les durara solo 24 horas, los que pronto son mayores saben y les tocó el Nokia pequeñito que esa batería duraba 3, 4 y 5 días, entonces en ese momento los de Nokia dijeron no, nadie va a querer un teléfono que la batería no le dure o va a ser muy pesado o los smartphones son más pesados, más grandes y para qué una cámara, en fin, Nokia, las personas de Nokia tenían una información desde los algoritmos, desde el Big Data que no les mostraba lo que Trisha Wang vio con estos 100 clientes, con estas 100 personas en China, no lanzaron el teléfono, el smartphone y bueno, el resto es historia y todos la conocemos. Aquí, aquí quiero hacer una salvedad y no estoy diciendo, no quiero que me malinterpreten, que el Big Data no sea importante, el Big Data es súper importante y vamos a ver un caso súper exitoso de decir, un caso de éxito de combinar Big Data con Big Data, nosotros a estos datos que salen de la etnografía, esos datos densos de observar, de describir, de interpretar los comportamientos humanos le llamamos Big Data o datos densos. Entonces, el Big Data y el Big Data se complementan perfecto y uno es mejor que el otro, son un matrimonio perfecto, se acoplan de maravilla. Lo que pasa es que en este caso particular, pues Nokia no hizo caso al Big Data y se fue con el Big Data únicamente. Este es Pampers, cuando se lanzaron los pañales Pampers en Japón, toda la comunicación, las piezas publicitarias mostraban la cigüeña y la cigüeña con los pañales y la cigüeña con los bebés. Pasaron las semanas y nada pasó. Las ventas no se dieron como se esperaban, los productores estaban, la gente de Pampers estaba sorprendida qué pasa, cuando llegamos a un país pues tenemos unas ventas, una reacción, la gente habla de las campañas y aquí no está pasando nada. ¿Por qué? Entonces, contrataron un etnógrafo, una consultoría en antropología empresarial y lo que sucedió es que se dieron cuenta que en la creencia japonesa a los niños no los trae una cigüeña, no los trae un ave, los trae un durando o un melocotón. Entonces, le estaban hablando a los consumidores japoneses en una clave cultural que ellos no entendían. Entonces, también la importancia de conocer las culturas, de conocer esos significados culturales que son diferentes en todas partes del mundo. Inmediatamente cambiaron la campaña y bueno, ya se solucionó el problema. Este, me encanta. Este ejemplo, este caso de Netflix es maravilloso. Todos sabemos que Netflix es un duro en el Big Data, que los algoritmos de Netflix nos conocen mejor que nosotros mismos y que nos hacen unas recomendaciones maravillosas muy acertadas. Son unos duros y unos expertos en Big Data pero también son unos expertos en Big Data. Ellos sí hicieron o sí hacen la combinación perfecta entre Big Data y Big Data. Entonces, contrataron a un antropólogo para que fuera a los hogares de los usuarios de Netflix a ver cómo consumían ellos, cómo consumían entretenimiento. Hasta ese momento, pues todos sabemos y lo vivimos mucho, HBO nos tenía acostumbrados a ver un capítulo semanal de nuestras series preferidas porque los empresarios de la industria del entretenimiento creían en ese momento que los seres humanos que las personas en Estados Unidos, estoy hablando de una investigación en Estados Unidos, creían que los seres humanos podíamos sentir culpa, podíamos sentir culpa de sentarnos todo un fin de semana o sentarnos después de llegar al trabajo y amanecernos viendo películas o viendo series y además comiendo comida chatarra y pues nadie, absolutamente nadie va a querer que su marca o su producto esté asociado a una emoción negativa como es la culpa. Pero, cuando este antropólogo llegó a los hogares de estos usuarios de Netflix se dio cuenta que no, ¿cuál culpa? No sentían ninguna culpa. que veían series, no los capítulos en maratón porque todavía no existían, pero que se sentaban las personas a ver capítulos de una serie y de otra serie y de otra serie o empataban con una película y que se podían estar todo el fin de semana en el sofá comiendo comida chatarra y también hay el famoso beach en inglés que son los atrancones, atrancones de series, atrancones de capítulos y atrancones de comida chatarra y que, ¿cuál culpa? Ninguna culpa, les encantaba. Yo no sé si a ustedes les pase, yo hago parte de ese grupo que no siento culpa, un poquito de remordimiento, pero pues el lunes madrugó al gimnasio y me tomo cuatro litros de agua, una lechuga y me olvido de lo que comí el fin de semana viendo series de Netflix. Entonces, ¿cómo salió esto? ¿Cómo resultó? Pues de ir a las casas y de ver cómo las personas consumían entretenimiento y que muy al contrario de sentir culpa, lo que sentían eran unas pequeñas indulgencias. Me lo merezco, me merezco sentarme todo el fin de semana porque trabajé mucho o estudié mucho. Entonces, estos son tres casos como emblemáticos de la etnografía, de cómo se ha usado la etnografía y cómo a uno les sirvió y a los que no la han usado pues no les fue tan bien. Pero hablamos de la culpa y hablamos de las emociones. Las emociones son otro elemento fundamental cuando estamos haciendo etnografía o etnomarketing en este caso, cuando estamos estudiando a las personas, a los consumidores. ¿Por qué? Porque como les decía, nadie va a querer que el producto de la marca esté asociado a una emoción negativa. Las emociones son universales, pero las, cómo expresamos y manifestamos las emociones están atravesadas por la cultura. Entonces, también la cultura condiciona la forma en la que expresamos nuestras emociones. Y por ejemplo, hemos visto en los noticieros el miedo, el miedo es una emoción universal, en todas partes del mundo sentimos miedo, desde Corea hasta Nueva York. Y hemos visto en los noticieros cuando hay una tragedia en Japón, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cómo salen las personas con pánico y con miedo a la calle, cómo es esa expresión, cómo manifiestan ellos el miedo y cómo lo manifestamos nosotros, los colombianos, cuando hay un terremoto, cuando hay la misma situación que nos produce terror, expresamos ese miedo, expresamos ese terror de manera diferente en Oriente, en Japón, en China y a nosotros, en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura latina. O sea, el miedo es el mismo, la emoción es el mismo, pero cómo expresamos el miedo es diferente. Entonces, vamos a volver a nuestro ejercicio, a nuestro jueguito para darme tiempo de tomar agua. entonces, vamos a esta tercera pregunta que dice, ¿qué marca recuerda de la infancia? ¿Qué marca de de alimento, de ropa, de juguetes, de carros, de lo que sea? ¿Qué marca? ¿Cuál es la primera marca que se les viene a la memoria sin pensarlo mucho? Esto no es echándole mucha cabeza. ¿Qué marca les llega? De lo que sea. ¡Ay! Se les activé otra vez por si de pronto alguien no había alcanzado a votar, a escribir la marca. ¡Listo! Entonces, aquí tenemos estas marcas, Yuppies, Hasbro, Chitos, Coca-Cola, Mattel, Leite, Chocoramo. Miremos a ver si hay más. Vale, aquí tenemos más. Mattel, ya no las veo, Chocolate Sol, Reebok, Bueno, Feature, Emulsión, de Scott, Perú. Vale, entonces ahora quiero que por favor en la siguiente pregunta me escriban allí qué emoción o sentimiento asocia con esa marca. Lo primero que se les venga a la cabeza, sin pensarlo mucho, qué emoción o sentimiento tienen asociado a esa marca. Bienestar, felicidad, antojo, ensuciarme, alegría, alegría, dulce. Se los vuelvo a activar por si hay alguien falta por votar, por escribir. Bienestar, antojo, bienestar, dulce, ensuciarme, miremos acá en la frecuencia, tres, alegría, cuatro, alegría, dos, felicidad, bienestar, dulce, familia. Bueno, miremos a ver si alguien más falta, alguien más quiso votar. Listo, parece que ya. Entonces, como vemos acá, vamos a mirarlo por acá, son emociones positivas, alegría, felicidad, antojo, bienestar, ensuciarme, no sé si la persona que escribió ensuciarme lo ve como algo positivo, si les gustaba ensuciarse cuando chiquito o la verdad prefería no ensuciarse, pero bueno, familia, son emociones y son sentimientos positivos, o sea, la importancia de que nuestras marcas, de nuestros productos sean asociados con esas emociones y esos sentimientos positivos, pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder tener una marca que se asocie positivamente con, que la gente la asocie de manera positiva? Pues, navegando e indagando en las profundidades de esa cultura, podemos sacar esos insights, revelar esos insights que nos ayudan a diseñar la campaña, a diseñar el producto, a diseñar la estrategia para que la marca pues se posicione como nosotros queramos, pero también pues desarrollo de productos, bueno, todo, todo este andamiaje cultural nos ayuda a través de las entrevistas y las observaciones a revelar los insights que queremos y que necesitamos en nuestras empresas. Aquí rápidamente quiero mostrarles este cuadrito como que la diferencia entre el Big Data y el Big Data haciendo énfasis en que los dos son muy importantes, en que los dos son necesarios y aquí quiero como enfocarme en el cómo y el por qué. El Big Data nos dice qué, quién, dónde y cuándo, que por ejemplo es lo que los algoritmos de Netflix dicen a ellos, qué serie o qué película estamos viendo, quién lo está viendo y dónde, ellos saben en qué parte del mundo estamos ubicados y a qué horas vemos el cuándo, pero ningún algoritmo hasta el momento, sabemos mañana, nos va a decir cómo y por qué. La gente consume lo que consume, usa lo que usa y compra lo que compra. Y aquí hay un ejemplo, otra etnografía muy bonita sobre el cómo y por qué y es este producto Gogur de Joe Play. Ellos hicieron una etnografía en Estados Unidos. Lo primero que hizo la antropóloga que dirigió este proyecto fue unos focus groups, unas sesiones de grupo con mamás y en los focus groups las mamás estaban averiguando hábitos de consumo en el desayuno para los niños, qué productos se consumían y cómo se consumían. Las mamás en términos generales dijeron en estos focus groups que los niños desayunaban muy bien, que sus hijos desayunaban muy bien y que desayunaban productos saludables. Obviamente una mamá en una sesión de grupo con más mamás pues difícilmente va a aceptar que su hijo o su hija no desayuna, que es una pelea para que se coma el desayuno, que de pronto se va al colegio sin desayunar y que finalmente si no va a comérselo saludable pues le da cualquier cosa con tal de que coma algo y se vaya. Entonces de estas sesiones de grupo de estas mujeres, de estas madres que participaron en las sesiones de grupo se seleccionaron unas y fueron a esos hogares de estas mamás. Y lo que vieron las antropólogas que estuvieron en este estudio etnográfico era que no había tal que los niños a las seis, seis y media de la mañana no querían desayunar, no desayunaban que era una pelea y que era así o terminaban dándoles cualquier cosa o en la mayor de las veces los niños se iban al colegio sin desayunar porque ya era hora de llevarlos, ya era hora de la pasaba el bus y no había más tiempo para estar rogando el desayuno entonces se iban a desayunar. Luego entonces la antropóloga de este proyecto dijo listo tenemos que ir a los colegios de estos niños o sea la observación se hizo en hogares vieron que los niños se iban sin desayunar pero en algún momento a los niños les iba a dar hambre y el hambre les iba a dar en el colegio entonces fueron al colegio a ver qué pasaba y lo que encontraron era que los niños alrededor de las diez de la mañana sacaban de la lonchera sacaban del maletín lo que les habían dado para la merienda para el almuerzo y empezaban a comérselo entre clases o en la misma clase. Entonces desarrollaron este producto que es un producto que se puede llevar es fácil de consumir es divertido y es saludable ¿por qué? Porque las motivaciones de las mamás y de cualquier mamá es que el producto sea saludable y los niños quieren un producto divertido entonces aquí esto es un buen ejemplo para saber para identificar el cómo y el por qué cómo queremos dónde lo vamos a consumir y cuáles son esas motivaciones cuáles son esas razones esos reason why por los cuales consumimos los productos y volvemos a lo de antes pues que el big data no nos va a dar esa información y necesitamos esos datos densos necesitamos entrar a las casas de los consumidores a los lugares a los lugares de trabajo a los lugares donde compran o usan el producto bueno ya vamos aquí terminando porque creo que me voy estoy pasando pues para que podamos hacer las preguntas entonces la etnografía está tiene un enfoque centrado en las personas por lo mismo que hemos dicho que la antropología es la disciplina que estudia al ser humano de manera holística la etnografía estudia las culturas y las culturas las creamos las diseñamos las transmitimos y las aprendemos las personas y es muy importante que así hablemos y diferenciemos consumidores usuarios o clientes nunca nunca podemos olvidar que siempre estamos hablando de seres humanos seres humanos que tenemos miedos que tenemos alegrías frustraciones emociones sentimientos que tenemos familia que tenemos amigos que en este momento estamos viviendo momentos de incertidumbre por ejemplo y no se nos olvide que antes que nada somos seres humanos con todo lo que eso significa y que además de eso las personas en sociedad asignamos significado y valor a determinadas cosas entonces de manera arbitraria porque no hay un proceso lógico o racional para decir por ejemplo que estas piedras transparentes a las que nos hemos denominado diamantes son más valiosas que las piedras de colorcitos que encontramos al lado de los ríos o asignamos valor a marcas como estas que estamos viendo y ese asignar esos valores asignar esos significados por lo general se hace de manera arbitraria ese código de valores que hace parte de nuestro código cultural pues lo hacemos sin mucha explicación y lo podemos identificar pues a través de lo que hemos hablado solo de esta manera centrándonos en las personas centrándonos en conocer todo esto de las personas podrán aparecer esas soluciones innovadoras creativas para desarrollar nuevos productos servicios o llegar a nuevos mercados y ya para terminar quiero hablarles rápido del consumo como ritual nosotros desde la antropología o en la antropología estudiamos el consumo como un ritual ¿por qué? porque los rituales hacen parte de nuestro sistema de creencias hacen parte fundamental de nuestro sistema de creencias somos una especie ritualista de hecho somos la única especie sobre el planeta que tiene rituales y los rituales los hemos construido desde hace muchísimos muchísimos años como especie que es un ritual así es una forma rápida como definición también de diccionario es un comportamiento que tiene un significado más allá de su función se repite constantemente periódicamente se consumen recursos y se espera obtener un beneficio para las personas que practican la religión católica uno de los principales rituales es la semana santa que tiene un significado más allá de su función que se repite anualmente que se consume o se ofrece un recurso que es la vida de Jesús el hijo de Dios para obtener un beneficio que es la salvación librarnos del pecado original esto pues hablando de las personas que tienen en su sistema de creencias la religión católica si vamos a Tailandia tal vez en su sistema de creencias pues este ritual no significa nada para ellos en las comunidades indígenas está el ritual de las cosechas que también se hace anualmente las comunidades ofrecen parte de su producción agrícola para pedirle a sus dioses una nueva cosecha un año con una cosecha buena con una cosecha próspera entonces estamos llenos de rituales nosotros somos ritualistas por naturaleza lo hemos creado bueno no por naturaleza por construcción cultural pero tenemos muchísimos rituales pero hay rituales no tan espirituales tenemos rituales mundanos que son los que más vemos y los que más hacemos y los que más nos acompañan ir a mercar al supermercado ir a mercar a la plaza de mercado es un ritual se consumen recursos tiempo y dinero se espera un beneficio que es una alimentación la función de comer comer tiene una función biológica que es no morirnos de hambre que es sobrevivir que es eso pues mantenernos vivos pero yo creo que ninguno de nosotros va al supermercado con el carrito pensando lo que voy a comprar es para no morirme de hambre tenemos en la mente una cantidad de pensamientos y de creencias y de valores que nos hacen comprar un producto u otro producto entonces mercar es un ritual cultural porque no estamos pensando únicamente en alimentarnos o sea en no morirnos de hambre y por eso hablamos de una cultura gastronómica porque nos gustan determinados sabores determinadas esencias o determinadas consistencias entonces comer y comprar esos productos es un ritual y aquí vemos los productos de belleza que hasta hace poco tiempo eran como exclusivos los rituales para belleza para mujeres pero hoy en día ya vemos que muchísimos hombres también tienen rituales de belleza son periódicos tienen un tiempo determinado se hacen rituales de belleza matutinos o rituales de belleza en la noche consumen tiempo y mucho dinero y estamos esperando un beneficio como el de la eterna juventud uno diría que usa productos de limpieza pues para tener la piel limpia para que no le den espinillas para que no se contamine para limpiarlo de bacterias pero creo que tampoco nosotros hombres o mujeres nos estamos aplicando estos productos pensando únicamente en eso sino en que la ruguita en que la piel esté terza suave estamos esperando un beneficio superior superior a la función como el dios de la eterna juventud o el dios de la belleza ir al gimnasio ese es otro ritual que tenemos algunos o muchos hoy en día tanto que en España hay un gimnasio que se llama ritual porque lo mismo se hace con una frecuencia determinada se invierte tiempo se invierten los recursos y si vamos pensando en su función que es tener buena salud pero más allá de la función también estamos pensando en que se me endurezca el brazo las mujeres que sufrimos con el brazo aquí flácido entonces hacemos pesas el brazo para eso no estamos haciendo un ritual únicamente para cumplir la función de salud y bienestar sino también de belleza y otras cositas asociadas aquí no les voy a hacer pregunta porque ya vamos acabando pero les dejo la tarea para la casa de que cada uno de ustedes cada una de ustedes piense cuáles son esos rituales que tienen día a día y cómo su sistema de creencias de valores afectan condicionan los productos que compran los servicios que usan qué emociones tienen asociadas a las marcas que tienen en sus casas y cómo se relacionan con ellos bueno eso era lo que quería contarles y hablarles el día de hoy nosotros somos Tulpa una consultoría en antropología organizacional y bueno ahora sí vamos a abrir por acá les dejo por acá les dejo los datos por si alguien quiere está interesado quiere contactarnos y los oigo gracias Marta gracias Marta por este espacio y por todo lo que nos acabas de compartir en estos temas de etnografía y etnomarketing tenemos un par de preguntas del público que te voy a compartir la primera pregunta es ¿cómo definirías la necesidad o el gusto de los miembros que pertenezcan a las fuerzas militares a ellos qué los motiva a comprar? bueno esas preguntas me encanta esa pregunta porque las la etnografía las etnografías ¿me ven y me oyen? bien voy a dejar de compartir entonces creo mejor listo las etnografías no se pueden extrapolar ¿qué significa eso? que la si yo hago una etnografía con un grupo específico con un grupo humano si por ejemplo estoy estudiando jóvenes que de una universidad X yo no en Bogotá por decir algo pongamos un ejemplo claro voy a estudiar estamos en una etnografía con jóvenes hombres y mujeres de 18 a 25 años de la universidad javeriana de Bogotá yo esos datos que nos da esa etnografía yo no puedo decir que el comportamiento es igual a los jóvenes hombres y mujeres de 18 a 25 en la universidad del norte de Barranquilla las etnografías no son multisituadas las etnografías no se pueden compartir la información o sea no se puede extrapolar y decir entonces para yo poder contestar esa pregunta de las personas de las fuerzas armadas que los motiva a comprar pues tendríamos que hacer la etnografía y estudiar no he hecho etnografías con fuerzas armadas entonces pues aventurarme a contestar la pregunta sería muy responsable de mi parte porque pues no conozco no conozco y como te digo podríamos estudiar fuerzas armadas ¿quiénes? fuerza aérea la naval o fuerza terrestre estamos hablando de personas de contraguerrilla o estamos hablando de personas que ejercen o ejecutan otro tipo de función dentro de las fuerzas armadas porque según entiendo los perfiles también de reclutamiento son distintos entonces vamos a encontrar personas con características ya individuales y culturales diferentes entonces aventurarme a contestarlo pues sería muy arriesgado tendríamos que estudiar y específicamente qué grupo de las fuerzas humanas de las fuerzas armadas queremos conocer gracias Marta aquí tenemos una segunda pregunta y es para un emprendimiento con pocos empleados ¿sugieres aplicar antropología al cliente externo así el emprendimiento ya está en curso o es mejor que se haga este análisis antes de iniciar el emprendimiento? bueno las etnografías para cliente externo se usan todo el tiempo no pues o sea no están como limitadas al tiempo que lleve la empresa como les decía todas las empresas hoy en el mundo las grandes empresas hacen etnografía así lleven un año o lleven 100 años coca-cola que es una empresa que lleva más de 100 años es una de las pioneras en el estudio etnográfico en tener antropólogos en su planta en su nómina entonces ahí la respuesta no sería cuánto tiempo lleva la empresa en el mercado o el producto en el mercado sino cuál es la necesidad qué necesidad tengo qué necesidad si es mejor hacerlo para cliente interno o cliente externo pues es dependiendo cuál es la prioridad en este momento o si es es mejor antes o cuando ya esté pues es a ver para validar productos nosotros hemos visto y hemos como podido identificar que a veces cuando los emprendedores porque somos emprendedores todos yo también cuando vamos a lanzar un producto muchas veces la investigación la hacemos como con la familia no tenemos como esas herramientas metodológicas para hacerla pues bien hecha y la hacemos muy como desde la intuición entonces yo pienso que es importante validar esos prototipos que se tienen validar lo que nosotros intuitivamente como emprendedores creemos que se puede vender o creemos que nuestro consumidor necesita pero a veces y me incluyo yo ahí cuando tenemos un emprendimiento le metemos mucho corazón a lo que estamos haciendo a nuestro producto o a nuestro servicio y no vemos con claridad la realidad del mercado entonces a veces es importante tener un tercero que nos diga bueno mire por ahí es o definitivamente por ahí no es o hágale estos ajustes pero no no importa no importa si ya está en el mercado porque si ya está en el mercado y no es lo que se necesita pues hay que corregir como pasó por ejemplo con Pampers ya tenía la campaña no era pero entonces se corrigió perfecto Marta hay otra pregunta que dice ¿qué recomendarías tú como experta en estos temas? hacer primero un estudio de Big Data y luego hacer un estudio de Antropología o hacer las dos en simultánea bueno pues ahí la respuesta también depende de lo que se necesite o sea cuando hacemos investigación lo primero de lo que nosotros partimos cuando hacemos etnografía ya sea aplicada a las organizaciones o la investigación académica partimos de una pregunta de investigación en este caso en las empresas es de una necesidad o de un problema que se tiene en la compañía y ya cuando se conoce el problema la necesidad y el objetivo pues se diseña la metodología entonces también depende mucho de los recursos que se tengan si la empresa tiene como el caso de Netflix tiene los recursos para hacer Big Data investigación de datos de Big Data con algoritmos pero también tiene los recursos para hacer Big Data pues bien pero si hay que escoger o el uno o el otro pues todo depende de la necesidad de esa pregunta de investigación de ese problema porque ahí de ahí partimos nosotros para diseñar la metodología y es algo aquí importante también como para contarles a las personas que están y es que no son investigaciones como modelo no tenemos un molde nosotros no hacemos la misma investigación para todo el mundo así sea la misma la misma industria por decir algo el sector moda entonces estamos haciendo una investigación para una empresa que produce ropa interior o ropa exterior de determinada marca o zapatos o carteras pero no es la misma que le vamos a hacer a otra empresa de la misma categoría porque los productos son diferentes porque los mercados son distintos entonces pues ahí la respuesta sería primero ver cuál es la necesidad gracias Marta y la última pregunta que nos comparten es la siguiente ¿cómo una disciplina como la inteligencia artificial con todas sus capacidades predictivas involucra a la etnografía? ¿cómo es que esas dos trabajan juntas? vale como les mostraba el big data la inteligencia artificial los algoritmos nos están mostrando el qué el dónde y el cuándo pero difícilmente un algoritmo nos va a decir las emociones como lo veíamos las motivaciones los esos reason why por qué las personas están consumiendo mi producto y cómo lo consumen y volvemos al caso de Netflix porque a mí me encanta ellos tienen toda esta inteligencia artificial que es maravillosa pero ningún algoritmo hasta el momento les había dicho que a la gente le gustaba ver todo eso en línea todas esas maratones y que no sentían culpa ellos lo podían haber visto por el consumo el algoritmo le podía decir qué estaban viendo las personas y cómo lo estaban viendo pero no qué emociones estaban asociadas entonces es como eso otra cosa que también podemos hacer con la etnografía es cuando tenemos esos datos esos datos de inteligencia artificial podemos coger esos datos lo que tenemos de los algoritmos e ir ya con una base a los hogares o ir a hablar con la gente y poder también como validar contrastar y aumentarle todo eso que viene desde la parte emocional y cultural entonces son un complemento perfecto y no solamente pues Netflix hay muchísimas empresas que lo hacen así vale Marta muchísimas gracias ya con esta última pregunta cerramos la sesión de preguntas te queríamos agradecer nuevamente a ti y a impulsa por acompañarnos el día de hoy y en nombre de Econexia le damos las gracias a todos los asistentes que participaron el día de hoy en este webinar sobre lo que sus clientes necesitan la antropología se lo revela los invitamos a que visiten econexia.com donde podrán revivir esta charla y todas las charlas que hemos estado realizando durante todo este año y conocer la vitrina virtual del ecosistema de industria manufactura y medio ambiente que hoy cuenta con más de dos mil productos y servicios divididos en las diez categorías que fueron pensadas para toda la cadena de valor del sector industrial del país muchísimas gracias a todos por participar y recuerden que la conexión clave en los negocios y la reactivación somos todos muchas gracias Lorena muchas gracias a Conexia y a Impulso por esta oportunidad maravilloso poder hablar de la antropología empresarial que es un es un área o es un área de conocimiento que todavía es muy nuevo en Colombia no estamos acostumbrados a hablar de antropología en las empresas y bueno nos pueden contactar y conocer más de lo que hacemos en nuestras redes sociales como Tulpa Consultores y en nuestra página web también está para que nos contacten si a alguien le quedaron dudas preguntas siéntanse totalmente libres de llamarme de contactarme que nosotros con muchísimo gusto les podemos explicar y ahondar un poquito más en lo que es la antropología aplicada a las empresas muchas gracias a todos por conectarse hoy gracias Marta feliz tarde gracias gracias